Seguramente tendremos posibilidad en los próximos días de hacer una valoración más en profundidad de las elecciones y de los resultados de las elecciones en el Estado francés y en Iparreus Calerriá, pero sí que nos gustaría hacer unas consideraciones ante los resultados que se han dado, que hemos conocido ayer, porque consideramos que estamos realmente ante unos muy buenos resultados. Por un lado, se ha conseguido frenar a la ultraderecha y se ha conseguido situar a Euskal Herria en el mapa como un referente progresista y Euskal Tzale. Euskal Herria tendrá una voz en París. Por primera vez la izquierda independentista tendrá un representante en París y nuestro compañero Pellodufo representará esa voz de izquierda, independentista, Abertzale y Euskaldun. Y diría que ese es un logro colectivo magnífico e histórico. Y nos gustaría felicitar desde aquí a Euskal Herria Bay y al propio Pellodufo. Nosotras ya señalábamos que para nosotras este largo ciclo político de elecciones se terminaba con estas últimas elecciones y podemos decir con los resultados en la mano que Euskal Herria, Bildu y E.H. Bay finalizan este ciclo con los deberes hechos. Señalar también creo que lo ocurrido en el Estado francés y en Euskal Herria merecen que señalemos que hay momentos y contextos históricos y políticos que requieren de frentes amplios y acuerdos de mínimos que respondan a las preocupaciones de la ciudadanía. Esto es lo que hemos visto con los resultados en la mano de las elecciones en Estado francés y para Euskal Herria. Dejarme también señalar que Euskal Herria Bildu se alegra profundamente de que finalmente el activista saharaui que estaba en riesgo de ser deportado en el aeropuerto de Loyu haya quedado en libertad. Denunciamos su situación, tomamos la iniciativa, mostramos nuestra solidaridad, hicimos un llamamiento a la solidaridad y creemos que ha merecido la pena. Y esperemos que en adelante los derechos de Josep sean también respetados. Y por último, antes de entrar en lo que es la actividad parlamentaria, nos gustaría también denunciar la agresión sexista producida en los Sanfermines. Ya señalaba Josep Asirón en el chupinazo el día 6 de julio que queremos y necesitamos unas fiestas libres de violencias machistas. Que como en cualquier otro espacio queremos vivir las fiestas con libertad y sin miedo y que en ese sentido consideramos fundamental trabajar con el movimiento feminista en el diseño de políticas públicas que respondan a este problema estructural. Entrando ya en harina parlamentaria y lo que es la actividad parlamentaria, Euskal Herria Bildu va a afrontar el curso 2024-2025 con una iniciativa parlamentaria de la envergadura que nosotras consideramos que requiere la situación actual y los retos que tenemos como país. Por eso hemos registrado ya una batería de 13 proposiciones no de ley para que sean debatidas y esperemos que aprobadas a partir de septiembre cuando se inicie el curso político. Estas 13 proposiciones son las primeras de una legislatura y son el fruto del trabajo que nuestro grupo parlamentario viene realizando desde el propio día 22 de abril. La registramos este viernes teniendo en cuenta un poco los plazos de tramitación para que puedan ser debatidas cuando se retomen los plenos en septiembre. No voy a desgranarlas todas porque sería muy largo pero sí me gustaría señalar algunas. Hemos registrado una proposición que incide en la importancia de una expansión ordenada de las energías renovables. Sabéis que por ley el plan territorial sectorial de energías renovables debería ser aprobado en el 2021 pero el gobierno vasco lleva tres años de retraso y mientras tanto se están acumulando proyectos energéticos de una manera desordinada. Por eso nuestra propuesta es clara y lo que le pedimos al gobierno vasco es que se apruebe definitivamente el plan sectorial de energías renovables antes de que acabe el año. Como no podía ser de otra manera también ponemos el foco en osaquideza creo que ya no hay nadie en esta parte del país que pueda negar que tenemos un problema muy gordo con osaquideza que tenemos un problema muy importante con osaquideza y desde luego está claro que este va a ser un tema central también en esta legislatura. Creemos urgente y prioritario revertir el declive que se está dando y que los ciudadanos y ciudadanas están viviendo en estos últimos años en relación con el sistema de salud. Y en este sentido por un lado lo que hemos propuesto es transformar las políticas de personal identificar esos puestos de trabajo que aunque son estructurales no están integrados en la plantilla estructural. Y nuestro objetivo es reducir la temporalidad y reforzar la plantilla ofreciendo contratos estables y atractivos y por otro lado hemos registrado también una iniciativa en la que proponemos publicar la ESI de emergencias ya que la privatización de este servicio consideramos que no está dando más que problemas como estamos pudiendo ver estos últimos días. El problema estructural que tenemos con las violencias machistas es otra de las áreas prioritarias de actuación para nosotras. Desde el 2003 70 mujeres y 6 menores han sido asesinadas por las violencias machistas y creemos que es necesario abordar el derecho a la reparación de su entorno familiar y de amistades. Y por eso hemos planteado hacer un diagnóstico al respecto y a continuación era volar un plan para el ejercicio del derecho a la reponación. Hay dos iniciativas más que me gustaría mencionar. La primera aborda el fenómeno de las fake news. Hay que preservar y garantizar el derecho a recibir una información objetiva y eso exige desde nuestro punto de vista combatir el uso de informaciones basadas en la manipulación y en las mentiras. El auge de las fake news es realmente preocupante y nos parece que el Parlamento debería crear una comisión especial para analizar este fenómeno y adoptar las medidas concretas que contribuyan a proteger el derecho a recibir esa información veraz. Y la segunda se refiere al proyecto de tren de cercanías de Áraba. Las juntas generales sabéis que han pedido al gobierno vasco que ponga en marcha el corredor al Chasú-Gasteiz-Miranda y nosotras vemos importante que el Parlamento también se sume a esta exigencia. Estas son algunas de las propuestas que como ya os decía hemos presentado. Queremos abordar en el Parlamento los demás que conectan y que son motivo de preocupación, son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y queremos darle al Poder Legislativo la relevancia que se merece porque observamos que a veces hay intentos de subornidarlo al Ejecutivo. Nosotras consideramos que es aquí que el Parlamento es donde se tienen que dar los debates importantes de país y que es por ello que requiere que se le otorga la relevancia que tiene.